Gracias a todas las personalidades que también se acompañan a las redes de comunicación, el ganado de asistir total y fin de televisión, el Oscar de la Secretaría Nacional de Educación Nacional, que están con nosotros y se dan cuenta de una organización de regreso a la igualdad de estos primeros cuarenta y dos años del conjunto nacional de bandas musicales. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Nos acompaña ya arribando a la platea la banda simbólica musicalizada en el pie de cuesta, el departamento de Santa Anderra. Debemos agradecer a quienes hacen posible la realización del evento del Ministerio de Cultura, la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía del País, la Nueva Nicolera de Boyacá, la S.O.C.O.D. Universitario de Santa Máez de Duca, la Lotería de Boyacá, la S.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C. La S.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C. Con la hormiga coluna plasmada en cada una de las mallas de las mujeres. La S.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C. La S.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C. La S.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C. La S.O.C.O.C.O.C.O La S.O.C.O.C.O.C. La S.O.C.O.C.O La S.O.C.O.C.O.C. La S.O.C.O.C.O La S.O.C.O.C.O La S.O.C.O 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 La S.O.C.O